¿Pasó algo malo, doctor? Los resultados me preocupan. Le dije que no tiene que mover el brazo, pero está claro que no me escucha. Se produjo un traumatismo en el hombro izquierdo. Lo vamos a reparar, pero es difícil en este momento. Se debilitó y no podemos operarlo debido a su estado. Pero, doctor, ¿por qué va a ser necesaria una operación justo ahora? Puede que no vuelva a utilizar su brazo como antes. ¿Pero por qué no nos dijo eso antes? Créame que esto no me lo esperaba. Yo le dije que no moviera el brazo. Estaba con licencia médica. Quizás no pueda volver a utilizar el brazo si sigue así. Elif está hablando con el doctor. ¿Quieren que me quede aquí esta noche? Señor, haga algo. Tengo que hablar con Fatih mañana. No podemos retrasarnos más. Seguramente Tayar averiguó que hablamos con Fatih. Tienen que haber solo oficiales de confianza cerca. No dejemos que nada lo arruine esta vez. Está bien, yo lo llamaré. Adiós. Cuéntame, ¿qué te dijo el doctor? Nada. Solo me dijo que nos tenemos que quedar y que te van a hacer exámenes. Espera. ¿Por qué sacar a Elif? ¿Elif? Omar. ¿Qué pasó? Siempre he tenido miedo de perderte. Y ahora más. Así que déjame cuidarte, mi amor. Me encanta que estés aquí. Esta es lo cierto. Otra en tu lugar quizás ya se hubiese ido a su casa. ¿Resistes bien? Todo va a estar bien. Y vamos a ser felices, ¿sí? No te des por vencido, Omar. Un momento. ¿Qué está pasando aquí? ¿Hay algo que no me has dicho? Quizás el accidente me afectó un poco. Y además tengo sueño. Así que hazte a un lado, ¿sí? ¿Así que este es tu plan ver televisión? ¿Tienes una mejor idea? De hecho, tengo unas ideas mucho mejores. Yo podría hacer que esta habitación parezca de luna de miel. Pero siendo sincero, me duele mucho el brazo. O si no, te castigaría por mala. Estás completamente loco. Eres tú la que parecía loca esta mañana. Creo que es buena idea que olvidemos lo que pasó. Sí, está bien, perdón. Oye, mejor pon algo bueno. Esa cosa hará que me duela el brazo de nuevo. Oye, deja de llorar. Veamos qué pasa en el fútbol esta noche. Pero qué bien. Parece que soy una buena influencia para usted. Bueno, tú aprendes italiano. Y yo veo el fútbol contigo. ¡Vamos! 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 Increíble, es imposible encontrar lo que buscas en el bolso de una mujer. Tienen tantas cosas. Nunca encuentras nada. Es una tarea imposible. Ahí está. Te encontré. ¿Qué estás haciendo, Arda? Ah, Pelín. Traje esto para tu teléfono. Quería sorprenderte. Es bonita. ¿Sí? ¿Tú crees? Mira. Es bonita. Pero, ¿podemos ir directo al grano ahora? Ya me lavé la cara. La cubierta es bonita. Ahora estoy lista para escucharte. ¿Por qué se te escuchaba tan mal en el teléfono? Fui al hogar de ancianos a ver a la madre de Metín. De hecho, estuve intentando hacerla hablar desde que la dejamos ahí. Quiero decir, pensé que podríamos alcanzar a la rata si supiéramos quién la trajo de Bulgaria. Entonces, creé un archivo con fotos de delincuentes y también puse la foto del señor Hussein. Arda, ¿qué hiciste? Pelín, estoy seguro que ella ha visto al señor Hussein antes. Se quedó mirando la foto fijamente mucho tiempo. Quizás ella lo vio en algún otro lugar. No puedes estar seguro que él la trajo de Bulgaria solo porque se quedó mirando una foto. Quizás pensó que se trataba de otra persona. Pelín, ¿tú crees que yo quiero culpar al señor Hussein por nada? Dijo que no sabía nada, ¿verdad? Arda, sé por qué estás haciendo todo esto. ¿Y por qué te obsesionas con el señor Hussein? No lo sé. Dímelo tú, quiero saberlo. Te escucho. ¿Por qué quieres salvarme y necesitas a un delincuente? Tú solo quieres encontrarlo para decir que Pelín no es la rata, sino que la rata es otra. Claro. Es tu única preocupación. Todas estas ideas te llevan al señor Hussein. La esperanza te ensegueció, Arda. Ya ves que estoy devastada. Y tú quieres terminar con esto. Lo haces porque estás enamorado. Claro. Te amo. Bueno, creo que mejor me marcho antes que me abofetes. Te llamo luego. Me voy. Pero esta es tu casa, Arda. No es la mía. ¿A dónde vas? Cierto. Pero puedo irme si quieres. No, no, no te vayas. Quédate siempre aquí. Teléfono. ¿Por qué tuve que encontrar ese teléfono? ¿Aló, señor Hussein? ¿Qué? ¿Dónde está Omar? Está bien, señor. Está bien. Necesito un analgésico, doctor. Me duele. Le daré uno. No se preocupe. Esta situación me tiene harto. Dijo que tenía manos mágicas. Se suponía que iba a curarme. No sigue mi consejo. No puede mejorarse si no hace reposo, señor Tayar. Nunca antes seguí el consejo de nadie. ¿Por qué habría de seguir el suyo, doctor? Debería seguir mi consejo esta vez. No puede insistir con el asunto del donante. Los resultados no son los mejores. Necesita un riñón. De inmediato, señor Tayar. Entiéndame. Debemos encontrar a Fatih urgentemente. O bien, encontrar otro riñón. Nilu, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Qué es lo que estás haciendo? Yo te preparé un jugo de naranja. ¿Qué? ¿Le pusiste azúcar a ese vaso? Ay, no me gusta. Sabes que esas cosas le hacen mal al bebé Nilu. No, Ashley. Lo estoy mezclando para que sea una mezcla de pulpa y jugo. No vas a tomarlo. Lo preparé para ti y tú no lo quieres, Ashley. Es verdad, no quiero tomármelo. Pero... Como lo preparaste para mí, voy a hacer el esfuerzo de tomármelo. Espero que esté bueno. La telenovela está por comenzar. No te demores. Bueno, me lavo las manos y voy. Está bien. Elif, espero que seas tú. ¿Aló? Mi bella esposa, ¿cómo estás? Fatih. Sabes, extrañó mucho tu voz. No puedo hablar. Tengo que colgar. No me vuelvas a llamar, Fatih. Solo escúchame dos minutos. Te tengo que hablar. ¿Estás ahí, Nilufer? Estoy aquí. Muy bien. Levantaste los cargos contra mí, así que quería agradecerte. Te agradezco mucho lo que hiciste. Tengo que colgar, Fatih. No me vuelvas a llamar. Déjame terminar lo que tenía que decir, Nilufer. Mira, amor, yo solo quería disculparme. Sé que actué como un imbécil ese día y te asusté nuevamente. Pero, por favor, perdóname. Eres mi esposa, la persona más cercana a mí. Y comenzaste a comportarte como una extraña. Le contaste mis cosas más privadas a otras personas y eso sí me duele. Y claro, cuando oí eso, me volví loco. Soy esa clase de hombre. ¿Qué puedo hacer? Así soy yo. Podrías volarme la cabeza, pero con mi corazón no se juega. Tú eres mi esposa. Me rompiste el corazón y dudé de ti, pero lo siento porque... Eres mi familia, Nilufer. Voy a colgar. Está bien, Nilufer. No, 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 no. No quisiera molestarlo en este momento. No hay problema, no hay problema. Solo deme buenas noticias, abogado. Dígame, ¿cuál es la situación? El señor Fatih está bien en su celda. Hablé en secreto con el abogado que le fue asignado por el gobierno. Como el capitán Omar no pudo venir, no pudo hablar esta vez tampoco. Y Omar Demir pasará esta noche en observación en el hospital. Bien, 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 bien. Es bueno que haya venido. Me siento más feliz ahora. Entonces, ¿cuándo saldrá Fatih? Ayudé al abogado tanto como pude. Solicitamos la excarcelación para lo antes posible. Pero el resto no depende de mí, señor Tayar. El procedimiento habitual aplicará para el resto del caso. La solicitud va a ser enviada. Y de considerarse apropiado comenzará el procedimiento. Ahora hay que esperar. Bueno, está bien, señor abogado, entendí. Lo que entendí bien es que usted es muy incapaz. El refrán dice que si quieres que algo resulte bien, hazlo tú mismo. Pero mi poder tiene límites, señor Tayar. Ya le dije que lo haré yo mismo. Basta. Ahora vaya a casa y descanse. Y dígale al abogado de Fatih que no mencione que soy yo el que lo está ayudando a salir libre. Buenas noches. Señor Tayar, me fijé en algo mientras venía a su casa. ¿Y qué es? Usted dijo que ha estado buscándolo por todas partes, así que quiero ayudarlo con eso. Solo dígalo, hombre. Vi al señor Mert. Estaba saliendo de la casa de la señorita Elif. Don Selim, hemos hecho todos los exámenes y lo que hemos comprobado es que fue una subida de presión. Ya estoy harto, doctor. Quiero irme a mi casa a morir en paz. Entiendo que se sienta así. No voy a comer. ¿Por qué? ¿Acaso no te gustan? Las hice con cariño para ti, Nilu. ¿Qué te parece? Está bien. También las preparé un poco para el bebé que llevo dentro. Pero más que nada por ti. Porque no has dejado a tu hermana sola. No me había dado cuenta que te habías convertido en una mujer adulta. Sí, claro. Me convertí en una mujer adulta, pero de todas formas lo destruí todo. Claro que no. Nosotras creamos cosas hermosas. Lo que llevo dentro es una prueba de ello. Buenas noches. Buenas noches. Él otra vez. Salí a tomar un poco de aire fresco. Ojalá no hubieras regresado. Asli, no seas así. Bueno, haz lo que quieras con él. Yo me voy. Adiós. Buenas noches. Hijo, vive tu vida. Déjame en paz. Papá, tienes que hacerme caso. Si crees que me importa lo que dice ella, no te preocupes. No tomo a Asli en serio. Es bueno eso. Y cuando dice esa clase de cosas, lo olvida los cinco minutos. Bueno, eso es lo que digo. Pero aún sigues triste. Estoy bien, Mert. No, no lo estás. Te conozco, Nilufer. Estás así por Fatih, ¿verdad? ¿Qué tiene que ver, Mert? Estoy triste por Asli. Porque intenté ocuparme de ella yo misma todo el día. Y no quiero hablar de Fatih nunca más en mi vida. No sé si sabes, pero me siento mucho peor cuando hablamos de él. No te preocupes. No puede molestarte más. Enfrenté a ese imbécil en persona. Él no podrá hacerte daño nunca más. ¿Qué has hecho? Le enseñé cuál es su lugar. Él sabe que yo vivo aquí también. Pero no puede acercarse por más que quiera. No va a atreverse a hacerlo. ¿Cómo puedes interferir con mi vida, Mert? ¿Quién te dio el poder de hacer lo que sea contra Fatih en nombre mío? ¿Estás al tanto de lo que estás haciendo? No puede seguir amando a ese hombre, ¿verdad? Después de lo que sucedió, tu problema no puede ser que él esté celoso o es que acaso yo no estoy entendiendo bien. Espero que si actúas así, no es porque lo defiendas. ¡Déjenme en paz todos ustedes! ¡Déjenme tranquila! ¡Déjenme tranquila! ¡Déjenme tranquila! ¡Déjenme tranquila! ¡Buen trabajo, hermano! ¡Muy bien, excelente! ¡Qué responsable que es! ¿Cómo puede decirnos eso por mensaje de texto? Estamos en el hospital esta noche. No te preocupes que mañana paso por casa. ¿Cómo no preocuparnos? Cuando se recupere, le voy a dar una paliza. ¿Cómo se le ocurre? Señor, quizás no se lo contaron para que no se preocupara por ellos. Seguro, claro que no. A duras penas mantuvo a mi mamá en casa. Arda, ¿cuál era el número? ¿Ya la pasamos? No, señor, es ahí. 1105. ¿Esta? Señor, espere. Vámonos. Vámonos. ¿Esta? Vámonos. 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 Gracias Dios por este regalo Buenos días Buenos días Si alguien me dijera que uno puede despertar feliz en un hospital Diría que es imposible Pero si abres los ojos y ves a tu amor al lado El lugar no es importante Somos afortunados, señorina Esta vida está llena de armas, calles, hospitales El amor en medio del infierno Es como un milagro Entonces buen día, mi amor milagroso Buen día Buenos días Por favor, no se preocupe Llegó el doctor, tengo que irme, tengo que hacer Él vendrá pronto Esposa mía Aunque estés lejos de mí, sé que tu corazón está cerca del mío No me preguntes cómo lo sé Solo lo sé Tu silencio, cada lágrima que derramas Eres toda mi esperanza Y puedes contar conmigo como tu esperanza Confía en mí Cuando llegue ese día y todo termine Repararé mis errores uno por uno Lo prometo Ay, Fatih No eres capaz ni siquiera de escribir una carta Sí, ¿y ahora qué pasa? Tu abogado está aquí ¿Me vio en sus sueños o qué? No sé, pregúntale si quieres Pregúntémosle Verifica si Omar salió del hospital o no Llamé al hospital mientras lo esperaba, señor Siguen ahí Nebsat, es tu responsabilidad No debe ponerse en contacto con Fatih Ahora llama a tus muchachos en el hospital para que Deténgan a Omar si insiste en ver a Fatih No debe entrar por ningún motivo Vamos, en marcha que tenemos muchas cosas que hacer Trato hecho, señor Omar Nada de movimientos bruscos Nada de conducir Solo debe descansar Trato hecho, doctor, trato hecho Déjeme terminar con esto y le prometo que haré lo que usted diga Sí, claro, Omar se ve muy convincente Supongo que le gustó mucho el hospital y quiere visitarlo de nuevo Buen día Buenos días Parece que te dieron de alta, ¿cómo estás? Estoy bien, gracias ¿Estás listo? Así es, vamos Señor Omar, ¿puede firmar aquí, por favor? Seguro Señor Sammy, hablé con el doctor de Omar No está bien Lo que él tiene que hacer es descansar en su casa Y no estar persiguiendo a Metin ¿Por qué no habla usted con él? Te dije que es difícil comprender a Omar, Elif Es su trabajo Sí, yo lo entiendo Y me queda claro que quiere trabajar en el caso Es solo que no está bien Si no se cuida puede empeorar ¿Usted no puede hacerlo sin él? El caso es que no puedo terminarlo yo Mira, si un policía se preocupa tanto por un caso es que quiere terminarlo él mismo Sé que tal vez no puedas entender esto Prefiero ser directo contigo El trabajo es lo más importante para Omar Incluso más que tú Será mejor que aceptes eso ¿Sabes? Eso fue lo que intenté decirte aquella noche Si yo fuera tú, actuaría Exactamente como Omar lo hace contigo No hay nada más importante que la salud de Omar Elif ¿De verdad te interesa La salud de Omar O obligarlo a hacer cosas? Más te vale pensar bien eso Y yo creo que usted debería pensar si valora la vida de Omar o no Gracias, doctor Ya estoy bien, me voy de aquí Elif Ve a casa y descansa Yo te llamo y te cuento cómo estoy Bueno Pero por favor no conduzca, ¿sí? Por favor no lo deje conducir No puede mover su brazo por unos días Bueno, no te preocupes Hablemos luego Oye, Elif Cambia esa cara, ¿quieres? No te preocupes, estaré bien Estaré con el comandante Y hoy es un buen día Es el último día de tallar Buenos días Buenos días ¿Y qué pasó? Por fin Omar está aquí No, no estoy aquí para eso ¿Y entonces qué? Vine a darle buenas noticias ¿Qué te dijo el doctor exactamente, Omar? Habló con Elif, señor Le dijo que tenía que cuidarme Elif No se ve bien Parece demasiado preocupada Bueno, usted conoce a las mujeres Ella se preocupa demasiado por mí Si pudiera, me cubriría de almohadas Y el doctor exagera un poco En serio, exagera Pero estoy bien Bueno, dentro de todo ¿Y qué hay de Fatih? Dígame qué habló con el ayer No te preocupes, está por hablar Puede hacer lo que él quiera Como Taiyar no lo aceptará a estas alturas Nos necesita Porque sabe que solo nosotros podemos ayudarlo Todo avanza demasiado rápido en este caso Así que no puedo estar tan seguro Pero será como usted diga, señor No, 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 no No, 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 no ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Para nada, querida. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Es que Omar y yo pasamos la noche en el hospital. Hablé con su doctor y... No me dio muy buenas noticias. Sí, a mí también me comentó eso. Espera un momento. ¿Qué te dijo? Hay un problema con su brazo. Quizás tenga que operarse de nuevo. Pero Omar fue donde me tiene lugar de reposar como corresponde. Ah, no. Y no me escucha y tampoco quiere escuchar al doctor. Por favor, habla con él. Aquí te va a escuchar. Está bien, Elif. No te preocupes. Hablaré con él. Además, es muy importante que hable contigo acerca de su brazo. Y quizás podríamos ir juntos a hablar con su doctor y a pedir otra opinión. Bueno, bueno, voy a verte y hablamos. Está bien. Nos vemos. No sabes cómo es estar en la cárcel. No es muy agradable. Foti, hijo. Las cosas no son como tú crees. ¿Y ahora me llamas hijo? ¿Así de fácil? Vamos a ver, dile otra vez. Yo quería liberarte de tu encierro. Solo quería estar con mi hijo. Te traicioné mostrando lo que eres de verdad. Te maldije, Yui. ¿Es por eso que ahora te volviste loco y me llamas hijo? Lo único que quieres es liquidarme, ¿verdad? Pero no va a pasar Tallar Dundar porque ya no puedes engañarme. Recibiste mi carta, ¿verdad? De hecho, sabes que no me expreso bien porque no soy bueno con las palabras. Ni tú te lo crees. Foti, hijo. Escribí todo lo que pensaba y cada palabra mía fue sincera y escrita con el corazón. Estoy aquí solo para darte la bienvenida. ¿Así que quieres terminar lo que comenzaste? Bueno, aquí estoy. Mátame si te atreves. ¿Qué, no? Entonces dile a tus hombres que lo hagan. ¿Y bien? Fati, hijo, no te vayas. No te vayas. Mira. Entendí mi error y te perdoné. Entonces, perdóname tú. De veras no quiero morir antes de poder ser tu padre, hijo. dame una oportunidad. Vámonos a casa. Ya sé, no te atreves a matarme aquí en la calle. Pero no iré contigo al matadero. Tendrás que hacerlo aquí. Si no me matas, te vas al infierno. Pero ahora tu madre prepara en casa tu comida favorita con muchas ganas. ¿Debo ir a visitarla yo solo? ¿Dónde está ella? ¿Dónde está mi mamá? Ay, Elif, ¿dónde has estado? Te estuve llamando desde temprano a tu teléfono. Supongo que lo dejé en la casa de Omar. ¿Qué pasó? Ven. ¿Qué pasa, Nilufer? Elif, sucedió justo lo que temíamos. ¿Qué cosa habla? Sé lo que estás pensando, hijo. Y yo sé lo que piensas. Pero te equivocas esta vez, Fatih. La mano que levanto es por la paz. Créeme. Cuando te traje a Estambul, no quise hacer esto. Quería darte una flamante vida nueva. Estaba equivocado. Comprendí eso también. Lo recuperaré todo. Bueno, y luego cometí un gran pecado. No fui un buen padre para ti. Y lastimé tu madre también. Y aunque viva por ti toda mi vida, quizás no me lo perdones. Pero yo te lo prometo. Haré que olvides todos los malos recuerdos, siendo amable contigo. Me cansas, basta. ¿A dónde vamos? ¿Dónde está mi mamá? En nuestra casa. Tu madre te está esperando. Maldita sea, maldita sea. Tranquilo, hombre. Tranquilo. Una sola bala, solo una. Puede arruinarlo todo. Estuve tan cerca de atrapar a Tayar y terminar con todo esto. El daño está hecho. Solo cálmate. Cada vez que nos enojamos, nos alejamos más de nuestro objetivo. Señor, se da cuenta de lo que pasa. Tayar se encargó de sacar a Fatih para poder matarlo. Fatih no fue liberado por Tayar, sino por Elif. Sucedió porque tu Elif retiró los cargos y el abogado hizo lo suyo como debía hacerlo. Entonces, el juez decidió. No, espera un momento. ¿Qué pasó con el procedimiento? ¿Cómo liberan a un tipo en dos días? Es obvio que Tayar los ayudó. Todo se aceleró, ¿entiende? No importa si Elif levantó los cargos o no. Tayar conoce su oficio. Puse gente a trabajar en este caso. Para culpar a un tipo, debes atraparlo con las manos en la masa o bien tener pruebas contundentes. Por lo que no me sorprende la decisión del juez. Señor, ¿de qué habla? Mírame, Omar. ¿Crees que podríamos atrapar a ese tipo lavando dinero sucio? ¿Ah? ¿Me entiendes? ¿Crees que lo vas a atrapar con las manos en la masa? No. ¿Acaso tenemos alguna prueba? No. No tiene. Ningún antecedente. Tiene un concesionario de autos. Su dirección, así como todo lo demás, está limpio. Mira. Solo estaba saliendo del país sin aviso. Dado que no pudimos poner eso sobre la mesa, al juez ni siquiera le ha importado. El único problema para él era el secuestro de las chicas. Y como Elif y Niloufer retiraron sus cargos contra él, no tenía nada. Entonces el juez tomó la decisión. Solamente restringió las salidas del país de Fatih y nada más. ¿Qué más podía hacer? Está bien. Está bien. El primer juicio es en un mes. Luego haremos todo lo posible para cambiar la decisión del juez. Por supuesto, si es que Tayar no actúa antes que nosotros. Yo creo que probablemente no tenga la sangre fría para matar a su propio hijo, Omar. Así de malo es, comandante, así de malo es. Por eso tenemos que encontrar a Fatih. Si no, Tayar lo matará. ¿Qué opinas? ¿Te gusta tu nueva casa? Está lo suficientemente alejada. Sí, yo quería que fuera así. Es más fácil hacer tu trabajo aquí. Claro, por eso es. No. Mira, la elegí aquí para que podamos estar a solas, como una familia, y la gente no nos moleste. Su campo es mucho más grande de lo que parece. Tenemos una gran bodega allá atrás. También hay un establo. En él hay tres caballos ingleses. Es mi regalo para ti. Ahora estás libre. Ven, acompáñame, hijo. ¿Crees que soy un niño, Tayar Dundar? ¿Me darás dulces también? Basta de historias. ¿Dónde está mi mamá? ¿En dónde has estado? Estábamos preocupadas. Omar, ¿está bien? ¿Está bien? No lo está. Quizás no pueda usar su brazo nunca más. ¿De verdad? ¿Qué dijo cuando escuchó eso? Debe estar desesperado en este momento. Él no lo sabe. No se lo he dicho. ¿Por qué, Elif? ¿Por qué se lo estás ocultando? Mira, Omar, es un policía muy valiente. Necesita saberlo. No puedes ocultarle una información tan importante. Es verdad. Tienes razón. Y ese ha sido uno de mis errores más grandes. Cuando sé que algo va a herir a alguien que amo, prefiero no decírselo. Porque algo me aprieta en la garganta y no puedo hacer que salga porque estoy esperando el momento justo para hablar. Pero si espero mucho es peor. Y siento que les hago más daño. Y yo no quiero lastimarlos así. Siempre hago lo mismo. Así es. Como mamá. También intentó ocuparse ella misma de todo y luego lo arruinó. Porque era una buena persona. Y tú eres igual a ella. Asli, tengo que decirte una cosa. ¿Qué pasa, Elif? También te oculté algo a ti. ¿Qué? ¿Khan está bien? Sí, Khan está bien. Entonces, dime qué es. ¿Asli? ¿No estás embarazada? No seas ridícula, Elif. ¿Cómo que no estoy embarazada? Perdiste el bebé antes de que muriera nuestra madre. Ella tuvo que firmar un papel para autorizar un aborto. Porque tu embarazo te impediría recibir una medicina adecuada. Las irregularidades en tu ciclo menstrual fueron producto de tu tratamiento, por eso ahora es normal que estés sangrando. Bueno, fui al doctor hoy, Elif. Mi bebé nacerá bien. Le pedimos que te dijera eso. Pero no esperas a ningún bebé. Hace mucho tiempo que ya no llevas a nadie adentro tuyo.